¡Iniciamos labores! No hay mucho que analizar, creo que se definió rápido el partido. Necesitamos ganar un partido así en casa y por suerte lo pudimos hacer ante un rival que siempre es muy difícil. Es muy difícil, es un rival duro, pero nosotros lo pudimos abrir sabiendo que tenemos algunas bajas y todo, el equipo hizo un buen partido. Vamos muchachos, vamos, vamos. No debemos arrepentir otra actuación sólida. Otra actuación sólida. Tenemos que mantener el mismo nivel de concentración, jugar con la misma autoridad, muchachos, dale. Con la misma autoridad, con la misma visión, dale, vamos, dale. ¡Gracias! 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 Nos presionamos, tenemos que volver rápido, pues la van a tirar. Las van a estar tirando un poco antes, pero otra y media casa. Hay que venir, hay que venir por ahí. DIGITAD, AGGRESIVO, AGGRESIVO, INTEXO, CADA GULLA. No sabemos cuál es la que trae algo. Lo mejor de sí, muchachos vamos. Un mejor y un poquito más. Un poquito más. El beneficio del grupo, del equipo. vamos a la gente vamos vamos Dale, dale, nos venimos luego de la cancha, dale, estamos en casa, dale. Los primeros 15 minutos, dale intensidad, a pelearos, dale. A mostrar que estamos acá nosotros, vamos. Dale, dale, papá, ya estamos bien. No, 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 no. Los primeros 15 minutos, tenemos que jugar más, cabrón, correr más y meter más, cabrón. Pero dale, cabrón, no, 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 no. Tiro centro, y Julio González, valiente, sale de un piñetazo para mandar esa pelota a tiro de esquina. Incorporación de Adrián Aldrete. Adrián que mete centro, complicado, durante la barriga. ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Cuba! La rapurna que intenta Dineno todavía, el disparo de comandante afuera. Ahí está Santander y dice penal en favor de Universidad. La rapurna que intenta Dineno todavía. 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 ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Vamos! Buena muestra. ¡Fuega! 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 ¿Cómo te vistas? ¡Eso, menos! ¡Fuega! ¡Fuega!